Primero que nada, para aquellos que me están preguntando qué carajos tengo en el pelo, es una vincha. Porque los pelos ya me están quedando largos, entonces me empiezan a romper las pelotas en la cara. Pero bueno, no es para quedar bonito con la vincha, porque ya para ridículo tengo la cara, seguena. Hice un compilado bastante básico de situaciones que tuve en PvP este par de días. Perdón, yo sé que me muevo como un mango, que disparo como un mango, que quizás segurísimo estoy mirando para lados que no tendría que mirar. Paciencia, no me reten, estoy... de a poquito vamos yendo. Me gustó muchísimo el Rainbow Six y de a poquito me va enganchando cada vez más, así que bueno, les voy a mostrar mis primeras partidas en PvP. Espero que les agrade como el primer video del Rainbow Six, veo que les gustó muchísimo. La cantidad de likes que tuvo con respecto a la cantidad de visitas que tuvo el video fue un montón, fue más que en los videos de Division. Habrá que seguir aprendiendo para traer buenas cositas al canal. Vamos a empezar con el video de hoy. ¿Se aceptan sugerencias en los comentarios para que este noob sea un poquito menos noob? Los atacantes han localizado una bomba, planifiquen sus defensas. Bloqueo preparado, dejad que vengan. ¡He reforzado la pared! 10 segundos. Paso de puerta seguro. 5 segundos y cortado. Prepara agujas tóxicas. Los atacantes han encontrado una bomba, prepárense para el ataque. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde me están pegando? ¿De dónde me están pegando? ¿Qué? ¿Qué es eso, güey? WTF ¡Ué! No te preocupes, estarás bien No entendi que fue eso, güey No entendi que mierda fue eso, yo quería subir la escada ¿Qué? WTF No, me estás jodiendo, güey WTF, ¿qué es eso ahí? Ah, anda a cagar, güey Esos son ventanas, amigos Yo que sabía que eran ventanas Vi que estaba roto y estaba negro Yo pensé que tenían una barricada del otro lado, güey Esas cosas de metal Yo que mierda, no sé cómo se llaman Anda a cagar ¿Por dónde...? No me digas que hay una ventana ahí, amigo Había una ventana ahí Yo no puedo creer No Bien, ha localizado una bomba ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Me podés comer la poronga ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? He encontrado una bomba A ver, con una ventana ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡A ver, con un buen. Lo maté Qué es eso, espera ¡Qué es eso? El Sedax ha sido recuperado. El Sedax ya no está en nuestras manos. Solo queda un enemigo. Es que lo habían matado, ese boludo. ¿Qué?